Música Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, quiero agradecer a la Cátedra Alfonso Reyes la oportunidad de estar este día con todos ustedes y además me complace mucho compartir esta mesa con Alan, con Josefina, con Jesús, con Mariana. Creo que nadie me desmentirá si digo que existe un malestar difuso en relación a la democracia o a la germinal democracia que hemos construido. Incluso en el informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Dante Caputo se preguntaba si América Latina no corría el riesgo de pasar de un malestar en la democracia a un malestar con la democracia. Y si esto es así, creo que cualquiera lo puede constatar no solamente leyendo las encuestas, sino simple y sencillamente saliendo a la calle. Valdría entonces la pena pensar en cuáles son los nutrientes de este malestar, porque quizá de ahí puedan desprenderse cuáles son los retos que tenemos que afrontar en los próximos años. De manera sintética, yo creo que en México tenemos, por lo menos, no es una lista exhaustiva, seis déficits que gravitan y que modelan este malestar. Dos tienen que ver con la comprensión y cuatro son de otro tipo. Paso a enumerarlos. Creo que tenemos, en primerísimo lugar, un déficit de comprensión de lo que fue el tránsito democratizador mexicano. Estoy convencido que en el último cuarto de siglo, del siglo XX, México fue capaz de transitar de un sistema autoritario a una incipiente democracia. Y que los elementos para afirmar esto están a la vista. Transitamos de un sistema de partido casi único a un sistema plural de partidos. Transitamos de elecciones sin competencia a elecciones competidas. Transitamos de un mundo de la representación política monocolor a un mundo de la representación política plural. Y hay quien dice que se trató este cambio única y exclusivamente de un cambio electoral. Yo afirmo que eso es no entender la centralidad que lo electoral tiene en todo régimen político. Porque gracias a esos cambios pasamos también de una presidencia que era prácticamente omnipotente a una presidencia acotada, de un Congreso subordinado al presidente a un Congreso cuya mecánica se explica por su propia correlación de fuerzas, e incluso de una corte que era omisa en materia política a una corte que hoy es, en muchas ocasiones, un auténtico árbitro cuando hay conflictos entre poderes constitucionales. Y sin embargo, digo yo, no hay una apropiación orgullosa y comprensiva de este cambio. Y creo aquí también encontrar dos nutrientes. Uno, el discurso oficial, o mejor dicho, el discurso oficial de entonces, digamos, el que enarbolaba el PRI, que señalaba que México había sido siempre una democracia y que solamente se perfeccionaba. Por supuesto que desde esa atalaya, desde ese mirador, simple y sencillamente no se podía reconocer que había un cambio de calidad en lo que había sucedido en los últimos años. Pero creo que también hay un nutriente que viene de la oposición. Una oposición que no era capaz, o de ciertos sectores de la oposición, para ser más justos, que no era capaz de apreciar los cambios graduales porque decían, eso era legitimar a los gobiernos que, por supuesto, concurrían en esas operaciones reformadoras. Al final, en esta materia, ustedes pueden seguir leyendo prácticamente todas las versiones. La transición no ha iniciado, la transición se le confunde con la alternancia, la transición se desvió, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un primer núcleo de problemas que tenemos. Otro déficit que tenemos es de comprensión de lo que es y para lo que sirve la democracia. Como sistema de gobierno, digo yo, la democracia sirve para que la diversidad política que late en un país pueda expresarse pueda convivir y pueda competir de manera institucional, pacífica y con participación de la gente. Y sirve también, como decía Popper, pues para cambiar gobiernos sin tener que recurrir al expediente, a expedientes sangrientos. Eso es lo que básicamente da la democracia. Y creo que los instrumentos fundamentales de la democracia insustituibles son los políticos, los partidos y los parlamentos. Y sin embargo, cuando uno se asoma a encuestas como la de Latino Barómetro, se encuentra con una enorme paradoja. La inmensa mayoría de los mexicanos decimos que queremos vivir en democracia, pero el aprecio que hay sobre los partidos, sobre los parlamentos y sobre los políticos es bajísimo. No solamente el aprecio, sino que cuando Latino Barómetro pregunta, ¿es posible la democracia sin partidos? ¿Es posible la democracia sin congresos? Uno de cada dos mexicanos respondemos que sí. Creo entonces que ahí también tenemos un déficit de comprensión de lo que es y para qué sirve. Pero quizá los problemas más graves no estén ahí, porque al fin de cuentas, pues la sociedad no es una especie de escuela donde haya que tener una idea común, aunque nunca sobra, de lo que ha sido nuestro pasado y lo que es nuestro presente. Creo además que tenemos otros cuatro déficits que quisiera subrayar. Primero, uno de gobernabilidad. Estoy convencido que el logro más decantado de nuestro cambio político democratizador se plasma en un equilibrio pluralista en el mundo de la representación. ¿Qué quiero decir? Que a partir de 1997 en la Cámara de Diputados y a partir del año 2000 en la Cámara de Senadores, ninguna fuerza política tiene los votos suficientes para hacer su voluntad. Digo que eso es la expresión más decantada del cambio político que vivió México, ese pluralismo equilibrado que viven las instituciones representativas. Y sin embargo, y sin embargo, bueno, por supuesto que la existencia de ese pluralismo equilibrado hace que las cosas sean más lentas, más tortuosas y más difíciles. Y ya oímos demasiadas voces que ven en ese pluralismo equilibrado el problema a resolver. Y hemos escuchado en los últimos años recetas que tratan de exorcizar ese pluralismo, volviendo a introducir en nuestra legislación, por ejemplo, cláusulas que le den a una mayoría no, a una mayoría relativa de votos, una mayoría absoluta de escaños. Es decir, que si nadie logra más del 50% de las adhesiones ciudadanas, que de todas maneras la ley le entregue la mayoría de la representación. Con eso nos deshacemos del pluralismo y seremos más eficientes. Bueno, creo que el problema hay que tomarlo en serio. En efecto, una democracia donde ninguna fuerza política tiene mayoría es compleja. Pero creo que no es reeditando fórmulas para construir mayorías artificiales como vamos a salir del asunto. Y ahí se abre un enorme debate y un nuevo debate para México. Yo lo plantearía de esta manera. Si no tenemos que empezar a pensar en nuestra propia forma de gobierno, dado que ha cambiado el sistema de partidos, dado que ha cambiado el sistema electoral, podemos seguir manteniendo un sistema presidencial como el que hemos conocido, que tiene que convivir, digamos, con estos congresos donde no existe mayoría. Pero bueno, ahí hay un tema de discusión mucho, muy amplio. Otro es el déficit de cohesión social. Cuarto punto. La CEPAL ha insistido una y otra y otra vez que uno de los graves problemas de los países de América Latina es que no somos capaces, por las condiciones materiales en las que se reproduce la sociedad, de generar un nosotros incluyente. Y creo que tiene toda la razón. La sociedad mexicana es una sociedad mexicana marcadamente desigual. Somos una especie de archipiélago en el cual coexisten clases, grupos, pandillas, que por supuesto no tienen puentes de comunicación unas con otras y que sus horizontes son normalmente particulares. vemos las propuestas que surgen del mundo de la empresa o del mundo del trabajo o incluso de las ONGs que han proliferado en los últimos años. Estoy pensando en las organizaciones feministas o que ven por los recursos naturales o que defienden los derechos humanos, etcétera, etcétera. En este archipiélago de intereses es muy difícil o parece muy difícil construir un diagnóstico y una propuesta que cobije a esa sociedad tan marcadamente desigual y polarizada. Y creo que mientras ese déficit de cohesión social, esas marcadas desigualdades, esas abismales desigualdades sigan marcando la convivencia entre nosotros, será en efecto muy difícil, pues el aprecio de lo que significa un sistema democrático. Un quinto déficit sería el del escaso crecimiento económico. Como todos sabemos, en los últimos 30 años la economía no ha crecido con suficiencia, ha tenido momentos de crecimiento, ha tenido momentos de profundo decrecimiento, pero en general en los últimos 30 años no hemos sido capaces como país de crecer para ofrecer suficiente empleo formal a quienes se incorporan al mundo del trabajo. Lo que crece es la informalidad, lo que hemos vivido en los últimos años son migraciones masivas hacia los Estados Unidos, y millones de jóvenes no encuentran colocación ni en el empleo formal ni en el mundo de la educación superior. Por supuesto, ese es un insumo que genera humores públicos muy agrios y con razón. Y creo que esos son los nutrientes, digamos, ese no crecimiento económico, ese deterioro de las condiciones materiales de vida de muchísima gente, más la persistencia de las desigualdades, lo que también influye en este fastidio o visión crítica o desencanto con el sistema democrático. Al final, todo esto creo que confluye en lo que yo llamo un déficit de horizonte. Creo que no serán las soñoranzas por el pasado oído y tampoco la idea de que habrá un día cero de la historia mexicana en donde las cosas empezarán a cambiar, las que nos puedan proveer de las respuestas a esta situación. Por el contrario, lo que tenemos que asumir es que si no hay día cero y si no hay vuelta al pasado, la nueva circunstancia en la que transcurre la política mexicana es la de este pluralismo que difícilmente genera una mayoría. y que quizá la única manera de generar esa mayoría es asumir este pluralismo y tratar de conjugar a diferentes fuerzas políticas que a través del acuerdo y la negociación puedan ofrecer un horizonte de mediano plazo. Ese sería mi saque. Muchas gracias. Cedo la palabra al profesor Jesús Cantú. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues obviamente, primero que todo, quiero agradecer muy sinceramente a la Cátedra Alfonso Reyes por invitarme a participar en este panel, del que desde luego es para mí un honor y un gusto compartir la mesa con los distinguidos invitados. A ver, vamos, déjenme, y quisiera para ir tratando de ubicar, porque sí tenemos diferentes aproximaciones y en este sentido creo que va a estar rica la mesa. Quisiera decir que de los déficits que ha planteado Pepe, los últimos cuatro coincido totalmente y suscribiría 100% lo que está ahí planteado, así es que en ese sentido no hay problema. Sin embargo, en los primeros dos, yo sí quisiera aproximarlos desde otro punto de vista totalmente. Y déjenme, justo partiendo de esto que ha sucedido particularmente en América Latina y en Europa del Este, con la caída del llamado socialismo real, con la llegada de las elecciones como la forma para elegir a las autoridades, ha surgido toda esta corriente de estudios de lo que llaman calidad de la democracia, particularmente ha habido dos teóricos, Larry Damon y Leonardo Morlino, que han trabajado mucho estos aspectos y dicen, bueno, una vez que tenemos elecciones, o vamos a llamarlos así, gobiernos democráticamente electos, hasta ahí llega la democracia o la democracia tiene que ir un poco más allá de estos gobiernos democráticamente electos. Y han tratado de establecer una serie de parámetros, los parámetros fundamentalmente enfocados, y aquí también quiero hacer un aspecto que me parece muy relevante, a lo que tiene que ver con el sistema político, con el ámbito político, pero el sistema político en su conjunto, porque coincido y a veces le pedimos a la democracia que también resuelva algunos asuntos que pueden estar fuera, como señala fuera de este ámbito, como señalaba hace unos momentos en la mesa anterior a la NAI, a veces pedimos que la democracia y creemos que la democracia nos puede resolver otra serie de problemas económicos y sociales, y bueno, esto ya sería otra responsabilidad. Déjenme partir un poco los estándares mínimos que señalan Damon y Morlino, y así lo ponen, en el mínimo la democracia requiere, sufragio universal adulto, elecciones recurrentes, libres, competitivas y justas, más de un partido político serio, fuentes alternativas de información y un mínimo grado de libertades civiles y políticas. Estaría muy en consonancia con las características fundamentales que pide Robert Dahl, nada más las recuerdo también, cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y frecuentes, libertad de expresión, libertad civil, acceso a fuentes alternativas de información, autonomía de asociaciones y ciudadanía inclusiva, y estarían pues ahí dentro de las libertades políticas. Entonces, no andamos en una… aquí no es una cuestión muy distinta. De estos, diría, en términos generales, podemos aceptar que se cumplen los primeros tres, sin ningún déficit, vamos a ponerlo, sufragio adulto universal, elecciones recurrentes, libres, competitivas y justas, ahorita haré algunas observaciones, y más de un partido político serio, porque o tenemos más de uno o no tenemos ninguno, entonces vamos a suponer que tenemos más de uno, porque si no ya nos meteríamos en problemas, ¿no? Ahí sí se nos acabaría la discusión. Este, sin embargo, ya si empezamos a ver lo que tiene que ver con fuentes alternativas de información, pues ya en México empezamos a tener un poco de déficit, ¿no? Estas fuentes las tenemos en los medios impresos, sin ninguna duda, pero fuera de los medios, y los medios impresos hoy cada día llegan a un menor sector del público. Ya si nos vamos a la televisión, que es por donde más se informa, ahí ya tenemos problemas, y ahí también podríamos cuestionar si nos vamos con DAL, hasta dónde realmente llega la libertad de expresión, si es tan difícil poder ocupar estos espacios. Y luego hablan de un mínimo grado de libertades civiles y políticas, sería la quinta, que obviamente aquí también podemos tener diferentes aproximaciones. Y luego ellos señalan, hay un siguiente nivel, una vez que alcance estos estándares mínimos, hay que revisar las libertades civiles y políticas, soberanía popular, y a lo quiero apuntar, control sobre las políticas públicas y los servidores que las definen. Y este es un elemento central, y lo quiero hacer aquí énfasis. Igualdad política, derechos y poderes, y luego hablan de los estándares mínimos de una buena gobernanza, transparencia, legalidad, responsabilidad. En esto, digo, no, no, también será, inclusive ellos logran una definición que dicen, y que me parece muy interesante, claro, le ponen el adjetivo de buena, una buena democracia proveerá a sus ciudadanos de amplias libertades, igualdad política y control sobre las políticas públicas, y los hacedores de las mismas a través de instituciones estables, legítimas y funcionales legalmente. Y aquí ya cuando vemos esta definición de buena democracia, pues creo que empezamos a encontrar muchos de los déficits. Déjenme ubicar seis dimensiones de la democracia, y vuelvo a repetir, estoy hablando en este ámbito a partir de esto, la elección democrática de autoridades, Estado democrático de derecho, que sí hace una diferencia y sí lo quisiera colocar, porque sí requiere que, por lo menos en la Constitución, estén contempladas una serie de garantías y una serie de formas para poder hacer valer esas garantías, rendición de cuentas, que estaría muy vinculada a la rendición de cuentas, y una, otra de las dimensiones que hablo de sensibilidad y capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas, y luego las dos libertades, libertad política y libertades civiles, para sin siquiera entrar a la discusión de lo que tiene que ver, que muchos incluyen también los derechos sociales. Creo que aquí ya estaríamos introduciendo un ingrediente distinto. Y bueno, pues otra vez, me quedo en este sentido, diría, no tengo ningún problema con hablar de elección democrática de las autoridades, más allá de que ahorita plantearé algún tipo de reservas, pero creo que en términos generales todos estaremos de acuerdo, que ahí ha sido el gran avance que hemos tenido. Pero si nos vamos al Estado Democrático de Derecho, ahí sí veo ya por lo menos tres grandes déficits. Y sí, un avance en un sentido, justo en el sentido que hablaba hace unos minutos Pepe Goldenberg, sin ninguna duda, sí avanzamos en la división de poderes, y en el efectivo contrapeso entre los poderes. Ahí tenemos un avance que obviamente es notorio a partir de 1997. Sin embargo, creo que si nos vamos ya a hablar lo que pensamos en el Estado de Derecho, uno de estos son los límites a la actuación de las autoridades, ahí ya tenemos déficits. Si empezamos a ver lo que sería todo este diseño institucional, o este diseño de nuestra Constitución, ahí creo que tenemos todavía déficit más importantes. En la Constitución hoy todavía venimos arrastrando una serie de disposiciones que operan totalmente en contra de un Estado de Derecho Democrático. No me pongo muy… no voy a hacer todo un recuento, pero simplemente cito esta disposición establecida, donde se pierden los derechos políticos a partir de que se dicte el auto de formal prisión, que fue lo que nos metió en todo el lío del 2005, del desafuero de López Obrador, para ir ahí, y que ahí sigue presente hoy en la Constitución. Y si hacemos un repaso detallado de la Constitución, nos vamos a encontrar muchos de estos tipos de déficits todavía y totalmente como rasgos autoritarios. Y obviamente en el Estado de Derecho, pues tendría que ver todo esto que está hoy vinculado a los asuntos de la inseguridad y todos estos otros asuntos que obviamente… Pero… y quiero aquí señalarlo, y aquí tenemos otro de los graves problemas que sigue hoy vigentes. Entonces, la presencia, pero sobre todo la actuación, totalmente fuera de cualquier tipo de control de los poderes fácticos. Y cuando hablo de poderes fácticos, me refiero a todos los poderes fácticos que hoy padecemos y sufrimos en México. Obviamente aparecen y hoy están muy beligerantes los sindicatos, no digo hoy, con la discusión de las reformas a la ley laboral, pero aparecen continuamente y casi donde lo busquemos, aparecen estos poderes fácticos, en particular si hablamos de eso. Pero si damos la vuelta y volteamos hacia los grupos empresariales, pues ahí tenemos otro grave problema que obviamente tiene que ver con esta oligopolización de nuestra economía, pero además una oligopolización que abarca prácticamente todos los ámbitos económicos y que lamentablemente operan con prácticas monopólicas, violando en muchos de los casos, otra vez, las disposiciones legales, también en ese sentido. Y ni para qué hablar de los poderes fácticos, pues totalmente ilegales y criminales, porque ahí tenemos pues el déficit mayor. Entonces, es claro, no podemos hablar de que tenemos Estado Democrático de Derecho. Si nos vamos a la rendición de cuentas, pues algunos alegarán, y puedo aceptarlo, que hoy tenemos la rendición de cuentas básica, la electoral. Inclusive sin tener reelección directa, podemos ver que estas alternancias, hasta el final, después de que todos estábamos decepcionados, después de ver la actuación del Gober Precioso y de Ulises Ruiz, en Puebla y en Oaxaca, bueno, al final la ciudadanía los echó fuera con sus votos. Podríamos ahí pensar que hay esta primera rendición de cuentas, pero absolutamente carecemos totalmente de la rendición de cuentas horizontal, con todo lo que eso implica. Y lo que implica en un primer momento para la ciudadanía, que tiene que padecer a gobiernos durante tres o seis años, que obviamente están continuamente atropellando sus derechos más fundamentales. Y en otros casos, en otros casos, y no piensen en Nuevo León, son totalmente incapaces de gobernar. Pero ese es otro asunto y ahí tenemos un gravísimo problema también, ciertamente. En la igualdad política, y me quiero referir simplemente a la igualdad política, obviamente no podemos desvincular la igualdad política, y casi todos los autores lo reconocen, Dala trabaja mucho este tema, de el resto de las… o sea, todo lo que tiene que ver con el ámbito económico y social, que ya se ha tocado. Pero si nos vamos simplemente a la igualdad política, hoy tenemos problemas serios de igualdad política y los vivimos, y es donde estamos nuevamente en la arena en disputa, en lo que pasó en las últimas dos elecciones presidenciales, porque no es sólo en la última, es 2006 y es 2012, donde el problema regresa a este ámbito de la igualdad política. libertades civiles, bueno, ya no entro a los detalles, y obviamente creo que lo más alejado que podemos tener son gobiernos que realmente respondan a las necesidades y a los planteamientos de la ciudadanía. Entonces, el sexto, creo que ahí está ese gran descontento con la población. Puedo aquí recurrir, y de hecho traía varios autores, a mí me gusta mucho una definición que hace O'Donnell, que habla de dos transiciones. Él dice que hay dos transiciones, él dice que hay una primera transición, que es el periodo que se extiende desde el inicio de la descomposición del régimen autoritario, hasta la instalación de un gobierno democrático. Esa es la primera transición. Y ahí estoy de acuerdo, esa primera transición se dio justo, justo de mil, vamos a ponerla, para poner cuando empiezan estas primeras medidas de liberalización política en México, en 1976-77. Y podemos pensar que esa primera transición, ahí podemos tener algunos, diríamos, 97, otros 2000, pero bueno, concretamente ahí más o menos se cumple. Pero O'Donnell dice, pero existirá un segundo momento de consolidación, una segunda transición, que correspondería al momento en que un gobierno elegido democráticamente, se convierte en un régimen democrático. ¿Y qué implica esto? Pues la construcción de las instituciones democráticas. Y aquí quiero hablar de las instituciones democráticas, en su sentido más amplio. Normas, organismos y prácticas. Y hoy por hoy, lamentablemente en México, donde busquemos, si buscamos en las normas, nos encontraremos con estos déficits que ya hace rato señalaba. Si nos enfocamos en los organismos, pues también podemos encontrar mucho. Pero quizá, y con esto concluyo, nuestro problema mayor es en las prácticas. En las prácticas, y nada más porque hoy están tan, tan fuertes, no voy a decir que más, como muchos lo dicen, pero tan sólidas y tan fortalecidas, estos tres columnas del régimen autoritario mexicano, que son corporativismo, clientelismo y corrupción. Y las tres, no se les ha ni siquiera, ni siquiera hecho un rasguño. Y mientras no logremos tomar eso, creo que tenemos un gravísimo problema, que desgraciadamente, y con esto concluyo, nos pueden regresar al punto original. Para mí, sí hay un riesgo. Las condiciones son muy distintas, sí, ciertamente, hoy tenemos otra serie de cuestiones, pero estamos discutiendo otra vez la equidad en la contienda electoral. Se le trató de cerrar un camino después de 2006, con la reforma particularmente en medios, y hoy encontramos que hubo todo otro camino que tiene que ver con el manejo de recursos públicos, básicamente, para no meternos también a que esto pueda ser recursos ilegales, que están rompiendo nuevamente con la equidad en la contienda, y sí podemos llegar a un momento en que vuelva a haber, de cualquier color, porque además quiero ser muy enfático en esto, todos los partidos políticos han recurrido exactamente a las mismas prácticas. En realidad, quien gana es nada más el que es más hábil, o el que tiene más recursos, pero no el único que practicó todo este tipo de prácticas, o que puso en ejercicio todo este tipo de prácticas. Entonces, ahí tenemos un problema real, que eventualmente sí nos puede llevar a involucionar, y seguiremos yendo a las urnas, como lo hemos hecho durante todo el siglo pasado, o casi todo el siglo pasado, y este siglo, pero al final de cuentas, no seremos los ciudadanos los que vamos a decidir, o por lo menos los ciudadanos con un voto libre y secreto, los que estaremos decidiendo quiénes son nuestros gobernantes. Ese es un riesgo que ahí está, y que creo que tenemos que enfrentar. Y hubiera estado al margen de quién hubiera ganado, no lo estoy diciendo porque hay el regreso del PRI, porque no hemos podido resolver este problema, porque no hemos atacado todas las otras dimensiones de la democracia, no estoy hablando del resto. Muchas gracias. No sé bien por dónde empezar, pero dijo Jesús que estaba de acuerdo con mis últimos cuatro puntos, no con los dos primeros, pero hasta donde yo entiendo, cuando citó a Donel, sí está de acuerdo con mi primer punto, pero no me voy a detener en eso. Yo lo que dije fue lo siguiente, hemos transitado y hemos construido una germinal democracia, no hemos llegado al paraíso, de tal suerte que el argumento no puede ser, para desconocer eso, un largo distado de déficits. La vida es imperfecta y los déficits nos van a seguir acompañando hoy y mañana, pero necesitamos un primer diagnóstico de qué es lo que ha pasado en los últimos años, porque si no tenemos ese diagnóstico, lo único que tenemos es un listado de malestares. Por supuesto que la democracia mexicana está cruzada por la pobreza, por la corrupción, que hay un sistema corporativo, que hay grupos de poder fácticos, eso quién lo puede negar. Pero mi tesis, la número uno, es que la vida política hoy es radicalmente diferente a lo que sucedía en 1977. Esa es la tesis. Y yo no veo ninguna posibilidad de involución por la mecánica de las cosas. Por supuesto que la historia está abierta y nadie puede saber cuál es la desembocadura de la historia. Pero no veo un exorcista que pueda terminar con el pluralismo que está sentado en la sociedad. No veo un exorcista que pueda difuminar a los partidos políticos. No veo una corriente política que pueda acabar con otra y liquidarla. No veo que el expediente del voto vaya a ser cancelado. No veo cómo las libertades alcanzadas puedan ser echadas para atrás. En ese sentido, yo creo que hay que saber apreciar lo que tenemos y llamarle a las cosas por su nombre. Hemos construido una democracia, si se quiere, mínima, germinal, contrahecha, pero democracia al fin. Y si no somos capaces de apreciarla, entonces sí, entonces sí hay un grave riesgo porque todo sistema político al final es equiparable. ¿Por qué? Porque todos tienen déficit en muchas materias. No creo que hoy, por ejemplo, la rendición de cuentas pueda ser equiparado a lo que sucedía hace unos años. De ninguna manera. No sé si recuerda, bueno, hay demasiada gente joven aquí, de qué manera se despachaba la cuenta pública en el pasado, cuando el PRI era hegemónico. Llegaba la cuenta pública a la Cámara de Diputados y era un expediente sin chiste. Hoy, en la cuenta pública, hay discusión. ¿Por qué? Porque hay grupos de oposición que simple y sencillamente, a partir de ese documento, tratan de juzgar al gobierno en turno. Que hay una enorme deficiencia luego, es decir, cómo funciona la Auditoría Superior de la Federación y las repercusiones incluso que tienen sus señalamientos, eso es cierto. Pero no hay comparación en lo que pasaba antes y lo que pasa hoy en ese terreno. Segundo terreno. Hasta hace unos años, la información pública era privada. Hoy, la información pública, según la Constitución, es pública. Y los ciudadanos tienen derecho a preguntar y las autoridades están obligadas a responder. Y mucha gente está ejerciendo ese derecho. Ahí están las cifras que nos da el IFAI de peticiones que solamente crecen y crecen. ¿Que hay imperfecciones en eso? Por supuesto. ¿Que hay muchas autoridades que no entregan la información? Por supuesto. Pero el basamento en el que estamos es radicalmente distinto al pasado. Los medios. Por supuesto que hay un duopolio en la televisión que es impermeable a muchas corrientes de opinión, etcétera, etcétera. Y que es necesaria una reforma en esa materia porque aunque ustedes no lo crean, todavía en México tenemos una ley federal de telecomunicaciones y una ley federal de radio y televisión, como si ambas cosas fueran distintas. En ese terreno hay muchísimo que hacer. Pero quienes vivimos en los 70 en México, y sabemos lo que era la prensa entonces y la prensa hoy, y lo que era la radio entonces y lo que es la radio hoy, creo que sí podemos ver que hay una transformación del cielo a la tierra. Yo los invito a ustedes, si es que hay alguna hemeroteca por aquí, a que vayan a ver los periódicos de los años 70, por lo menos los que conozco bien, los de la capital. Excelsior, Universal y Novedades tenían muchos días a la semana la misma cabeza. ¿De dónde salía eso? Pues directamente en las oficinas de gobernación. Vean la prensa que tenemos hoy. Hay un cambio. Entonces, si han cambiado las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, si hay cambios importantes en materia de acceso a la información y en la transparencia, si hay cambios en materia de medios, por supuesto que hoy el contexto de exigencias a los gobiernos es muy superior al que había en el pasado. Entonces, para no extenderme demasiado, faltan muchas cosas y por eso yo hable de déficits. Y esos déficits están generando una falta de aprecio al sistema democrático. Creo que los focos rojos están prendidos. Pero lo que más me preocupa en esta mesa, no en general, es que incluso, o sea, Jesús, no pueda, es decir, no pueda asimilar por los déficits lo que realmente se ha avanzado. Y por eso señalaba yo que uno de los graves problemas que tenemos en el mundo intelectual, en el mundo de los medios y en el mundo de la política, es que no hemos asumido con suficiente aprecio lo que sí fuimos capaces de hacer, no lo que no fuimos capaces de hacer. Hay algunas gentes que sí tienen memoria viva de lo que era México en los años 60 y 50 en este auditorio. ¿Eh? Nosotros. Sí. por supuesto. Pero, para los que no tengan memoria viva, les voy a dar algunos datos para que ustedes me digan si hay o no cambios significativos. En 1976, el presidente de la República ganó con el 100% de los votos válidos. Hoy, el presidente de la República ganó con el 38%. En 1982, el 100% de los senadores eran de un partido. El 100%. Hoy, no hay mayoría de ningún partido en el Senado. En 1982, en la Cámara de Diputados, el 82% de los diputados eran del PRI. Hoy, no hay mayoría en la Cámara de Diputados. En 1977, había cuatro municipios gobernados por fuerzas diferentes al PRI. Cuatro, de más de 2.500. Antes de la alternancia en el Poder Ejecutivo, antes, en 1999, y eran cerca de 600 los ayuntamientos gobernados por partidos diferentes al PRI. En 1982, de 31 congresos locales, todos tenían mayoría calificada del PRI. Acabamos de ir a unas elecciones donde elegimos 15 congresos. No me acuerdo bien de las cifras, pero van por aquí. En 8 o en 7, no hay mayoría absoluta en ningún partido. Y en otros, en 7, no en 8, sí hay mayoría. En 4 del PRI, en 3 del PRD y en 1 del PAN. Bueno, esos cambios están a la vista, ojalá seamos capaces de apreciarlos y no terar ahí, sí, el niño con el agua sucia. A ver, desde luego que en esos cambios, aprecio esos cambios y reconozco esos cambios, déjenme hacer la contraparte. Obviamente, aquí el problema y donde está la diferencia, y la diferencia no es menor, creo que hay una diferencia de fondo muy importante, es que para mí esto lo que nos está hasta hoy a lo que nos lleva es, como decía hace rato, a un gobierno democráticamente electo, pero no a un régimen democrático. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder sigue siendo en esencia autoritario y porque no hay absolutamente ningún control sobre los hacedores de las políticas públicas. Y déjenme aquí, hay un cambio radical en lo que vivíamos en el 77 y lo que hoy tenemos si por supuesto la distribución, al final de cuentas y déjenme plantearlo en estos términos, el tránsito de un régimen autoritario o totalitario a la democracia es la redistribución del poder. Mientras en uno está concentrado en una persona, en la democracia estaría entre todos los ciudadanos. Y lo que hemos tenido en México, sí me podrán decir, ha habido una redistribución del poder como se planteaba, sí, nada más que ha habido una redistribución del poder entre las cúpulas. No ha habido una redistribución del poder hacia la ciudadanía, sí, ha habido, hoy no tenemos al presidente metaconstitucional, presidencialismo metaconstitucional que teníamos hace unos pocos años, pero desgraciadamente todavía la ciudadanía no tiene todas estas posibilidades reales de incidir. En el terreno de la rendición de cuentas, en el terreno de la rendición de cuentas, hemos avanzado en el elemento primario de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene tres elementos, información, justificación y responsabilidad. Hoy tenemos información, sí tenemos información, nada más que discúlpenme, transparencia sin rendición de cuentas es cinismo. Hoy sabemos y conocemos todos los grandes problemas que tenemos, hoy conocemos los abusos, hoy conocemos los dispendios, hoy conocemos la corrupción, pero no pasa nada. Ese es el problema, ahí estamos en ese segundo tránsito y hasta donde las autoridades siguen respondiendo a, sí, a esta redistribución de poder de las cúpulas que estamos viendo, que podemos también ahí discutir mucho sobre el sistema de partidos, pero sería salirnos, yo creo que pasamos del partido hegemónico a este cártel de partidos, en México todo está cartelizado, hoy tenemos también un grupo de partidos cártel y ahí tenemos otro problema con el cual nos tenemos que topar y con el cual tenemos que trabajar. Pero bueno, como lo planteaba, hemos avanzado, hemos cambiado, sí, hoy tenemos más posibilidades para seguir cambiando, sí, yo aquí diría y lo pongo en la lógica de O'Donnell, no para seguir viendo lo que no podemos hacer, sino en la lógica de O'Donnell, aprovechemos los derechos políticos que hoy tenemos para poder continuar construyendo la democracia o para construir la democracia que desde mi punto de vista con lo que hemos avanzado no nos alcanza todavía para establecer estos mínimos en las dimensiones que había comentado. muchas gracias. Muchas gracias, me parece que este panel es un claro ejemplo de la coyuntura en la que vive nuestro país hoy. Nuestro panel histórico aunado a los dos invitados claramente demuestran de que hay un avance en el proceso democrático y que actualmente pues hay opiniones encontradas acerca de los alcances de esos avances, hay gente que la tiene muy clara como los invitados y otros que estamos en el medio moderando un poco y tratando de escucharlos y decidir y entender qué es lo que está pasando. También quisiera por último antes de dar pie a las preguntas rescatar algo muy importante que es este tema de los cambios el proceso de cambio y el paso en el cual los cambios se hacen porque siendo una institución educativa y una universidad el cambio también tiene que ver con generaciones hay quienes sí se acuerdan sabemos quienes nos acordamos más que otros y luego están las generaciones jóvenes que están aquí sentadas escuchándolos que tienen otra forma de construir el mundo entonces finalmente me parece que ese es el aporte de los dos paneles en una universidad como la nuestra y así damos paso a las preguntas tenemos que intercalar me parece si entendí bien Ana Laura las preguntas de quienes nos escuchan por fuera y por dentro del recinto así que podemos empezar por las de adentro y yo iré intercalando algunas que vienen de fuera sí ok primero muchas gracias a todos por sus exposiciones muy interesantes y mi pregunta va para José Woldenberg en cuanto al punto de gobernabilidad que mencionó usted estaría de acuerdo con la propuesta de Marcelo Ebrard por ejemplo de de hacer un gobierno de coalición en México cree que funcionaría con el contexto este primero presidencialista que existió y ahorita de división de poderes que más o menos funciona tomamos dos preguntas más más que nada sería estoy de acuerdo en gran medida de los retos y los avances que ha tenido la democracia pero mi pregunta es si no será parte de esta raíz para consolidar la democracia como tal que dentro del colectivo público nacional mexicano se busca o se tiene esta naturaleza intrínseca hacia el paternalismo o hacia ese liderazgo principalmente por la forma en la que está estructurada la célula primaria de la sociedad que es la familia que luego se expande a la sociedad en general y explico esto en relación a que Enrique Krause en su libro la presidencia imperial explica o expone como desde Tlatuania desde Tlatuania Azteca pasando por por la dictadura porfiriana la dictadura perfecta al partido revolucionario institucional siempre se ha tenido un ejercicio poco democrático o poco real de toma de decisiones y también explicaría en gran parte esto el presidencialismo que explica Jorge Carpizo así también quisiera explicarlo en medida que por si esto todavía se expande a las elecciones más recientes por decir Rafael Segovia describe a Vicente Fox como un presidente populista de corte de derecha al estilo Fujimori o lo que Carlos Salinas explica en su libro La década perdida como el neopopulismo que bien se podría aplicar a los dos contendientes principales de la elección del 2012 Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador una más por favor sí este hola nada más perdón bueno mencionaban tocaron mucho el tema de los dos de bueno el cártel de partidos que en particular me gustó y los datos de cerca del 72 y la actualidad de cómo hemos pasado de un partido hegemónico a una pluralidad mi pregunta va dirigida bueno a los dos este en un futuro este mencionaban que desde el 97 no hay una mayoría absoluta en la cámara cuando pase este cómo ven ustedes o cómo consideran que podría ser ese ese régimen ese partido o sea habría el riesgo de regresar a ese posible partido hegemónico cuando se consigue cuando uno de ellos sea PRI, PAN, PRD consigan una mayoría absoluta en la cámara y más que nada eso gracias si gustan responder primero sobre el tema de los gobiernos de coalición yo partiría de la siguiente evidencia todo aquello que ha sido aprobado desde 1997 hasta la fecha por el Congreso estoy hablando de una reforma legal una reforma constitucional la ley de ingresos el presupuesto o incluso la conformación de una comisión todo han sido fruto de una coalición ¿por qué? porque ninguna fuerza política tiene los votos suficientes para hacer avanzar eso ¿qué tenemos desde 1997? realmente gobiernos de minoría no es retórica son gobiernos que no tienen un apoyo mayoritario en el Congreso para decirlo de otra manera si fuéramos un régimen parlamentario esos gobiernos no tendrían posibilidades de sostenerse dado que somos un régimen presidencial sí entonces yo sí creo que en la orden del día está la posibilidad y creo algo más la necesidad de gobiernos de coalición que hagan que estas coaliciones efímeras volátiles por naturaleza se puedan convertir en coaliciones estables y productivas entonces a mí la idea me parece me parece buena el tema del paternalismo y demás yo no creo que no creo en estas visiones culturalistas que creen que los mexicanos estamos condenados a no ser a seguir no sé qué tipo de pautas el sistema democrático mexicano este germinal para mí es fuerte porque no es una invención porque responde a una necesidad esta sociedad modernizada modernizada si se quiere de manera muy desigual pero modernizada con un cierto grado de industrialización urbanizada con capas educadas y capas medias etcétera etcétera simple y sencillamente no cabía ya bajo el manto de una sola organización partidista y de una sola ideología eso fue lo que transformó ese es el motor fundamental de lo que nos ha pasado no es una operación artificial de unos iluminados entonces en ese sentido pues yo creo que es en el fondo en el fondo la democratización mexicana quizás su última fuente sea el proceso de modernización mismo que ha vivido el país a usted le gustó mucho el término de cártel de partidos me pareció una de las partes más desafortunadas de la intervención de Jesús porque no no hay democracia sin partidos no hay democracia sin partidos supongamos que el día de mañana cualquiera de ustedes quiere ser presidente municipal o presidente de la república diputado local o diputado federal lo que ustedes quieran en el momento en que empiecen a trabajar por ese cargo y van a elecciones van a estar creando un partido una agrupación ese partido puede ser efímero puede ser pequeño pero los partidos son inescapables véanlo también por el lado de la representación en el momento en que hay un congreso desde la asamblea revolucionaria francesa aquellos que tenían diagnósticos y propuestas similares acabaron actuando de manera conjunta porque es la única manera de hacer avanzar las propuestas no con una voz aislada y al agruparse se generan partidos para decirlo de otra manera esto lo dijo Dubergheri mejor que lo que estoy diciendo yo hace 60 años ahí donde hay congresos y ahí donde hay elecciones va a haber partidos no importa que se llamen como se llamen se pueden llamar asociaciones clubs candidatos independientes van a hacer partidos no hay escape entonces y además cuando dice cártel de partidos parecería que todos y cada uno de ellos son lo mismo y representan lo mismo pues no no representan lo mismo creo a ver bueno voy a entrar a las segundas dos preguntas que fueron las que se plantearon coincido 100% en la cuestión del paternalismo y déjenme nada más si quieren en la respuesta que ha dado Pepe me parece estoy totalmente de acuerdo en lo que ha señalado es más yo creo que ahí realmente y déjenme poner el otro lado yo creo que los mexicanos y las mexicanas hemos logrado éxitos importantes en algunas luchas que nos hemos propuesto el problema es quizá no tener la claridad del objetivo final en este sentido y por eso dos de los grandes éxitos porque no fueron graciosas concesiones fueron algo que la sociedad mexicana le arrebató fue este aspecto estos avances en la democracia electoral en esta parte electoral que creo eso fue producto de las luchas que tuvo la sociedad mexicana particular hay muchas antes pero particularmente a partir de mediados de los 80 hasta que se logra concretar creo que el problema era lo que seguía y creo que México desgraciadamente desaprovechó la oportunidad más clara que tuvimos de efectivamente lograr construir un régimen democrático desde mi punto de vista fue en el 2000 porque creo que auténticamente Fox sí llegó con un respaldo y un voto popular porque en ese momento todavía las cúpulas no veían las posibilidades reales de que alguien distinto al PRI pudiera ganar y entonces Fox llega auténticamente con un gran apoyo popular desgraciadamente ni Fox es del gobierno ni en esos momentos los distintos grupos hablo ciudadanos hablo académicos hablo medios de comunicación algunos con mucho más responsabilidad tuvimos la capacidad de trascender y de ir justamente en esta segunda transición a la que yo me refiero para la construcción de un régimen democrático lamentablemente ya Calderón llegó demasiado atado de manos Calderón estaba por todo lo que hubo alrededor y hoy estamos igual o peor entonces tiene que ser la sociedad y es lo único que me queda tiene que ser esta lucha impulsada desde la sociedad la que obligue a los políticos a moverse y aquí tomo lo siguiente estoy totalmente de acuerdo requerimos de los partidos políticos no hay democracia que se precie que no tenga un sistema de partidos políticos aquí y lo quiero plantear yo tomo la definición de Katzi Meyer donde precisamente establecen voy ahorita a señalar de memoria algunas de las características de los partidos políticos que ellos llaman en estos partidos cárteles y de todas las características que ellos establecen sólo hay una que no se cumple plenitud en México pero cuáles son que vivan fundamentalmente del recurso público que tengan espacio que tengan espacio garantizado en los medios de comunicación que tengan cuadros profesionalizados trabajando fundamentalmente para los partidos en lugar de militantes y voluntarios que los estén impulsando que pierdan el contacto con la sociedad y que ocupen espacios fuera de los ámbitos concretos de este trabajo de partidos políticos de ser un enlace entre sociedad y Estado recuperando y tratando de sistematizar justamente las diferentes corrientes de opinión y el que no se cumple totalmente es que con muy baja competencia electoral yo creo que en México este se sale pero los partidos políticos ah perdón y que le cierren el paso a los partidos pequeños todas las últimas reformas electorales han ido enfocadas a garantizar precisamente mayores recursos económicos públicos a los partidos políticos han dificultado el registro de nuevos partidos políticos ahora solamente se abre cada seis años en lugar de cada tres años como era en el pasado y ahí les podría seguir enumerando todos estos aspectos por eso digo a lo mejor no tenemos no cumplen como repito no cumplen con todas las características pero pues tenemos un remedio de un cártel de partidos y tenemos algo como siempre muy a la mexicana pero en realidad donde en muchas de las ocasiones hoy lo estamos viendo en México en muchos de los puntos centrales no vamos a encontrar diferencias con el cambio de partidos gracias si me permiten nada más una palabra para un modesto historiador aquí en esta mesa de muchos grandes politólogos otro historiador dos cosas nada más la historia se ha quedado muy al margen de esta discusión quizás excesivamente y le agradezco al compañero que mencionó algunos temas más históricos por ejemplo la herencia del llamado paternalismo yo diría más bien del autoritarismo porque a veces paternalismo es una manera quizás de suavizar el autoritarismo y mencionaste por ejemplo el argumento de otra vez de Enrique Krause no quiero enfocar demasiado en él pero tú lo mencionaste la idea de la herencia de los aztecas el Tlatuani que después se volvió el presidente para mí como historiador eso no vale casi nada además a veces es muy contraproducente porque la historia de México demuestra tantos cambios vicisitudes altos y bajos que la idea de una herencia tan pesada tan determinante para mí es un error México ha tenido largos periodos de gobiernos muy débiles a través de gran parte del siglo XIX no había ningún Tlatuani ni ningún gran presidente autoritario incluso la mayoría de los gobiernos fueron muy débiles obviamente a veces el péndolo va por el otro lado con gobiernos más fuertes más centralizados actualmente como Pepe Wolder mostró estamos más por otro lado con un presidente más débil con más descentralización los gobernadores somos poderosos pero también eso me hace pensar otra vez en los años 20 con los sonorenses entonces hay muchos patrones así entonces yo creo que invocar la historia de esta manera tan determinante no nos ayuda y segunda palabra muy breve esta discusión acerca de la democracia es muy válida pero a veces es un poco repetida es decir hablar si tenemos una democracia sí o no eso es demasiado sencillo hay que matizar el grado de democracia en varios sentidos además por último hay que tomar en cuenta las comparaciones internacionales como extranjero visitó a México cada tanto dos veces por año quizás y muchas veces Estados Unidos es interesante en Estados Unidos todo el mundo dice que somos una verdadera democracia perfecta la mejor del mundo que no lo es porque obviamente hay imperfecciones y muchos problemas allá también en México hay quizás un exceso de debate como Pepe sugiere sobre si somos democráticos o no obviamente hay problemas hay deficiencias de imperfecciones que vale pensar corregir pero muchos son iguales en otros países también el duopolio de los medios el poder de los medios se ve muy claramente en Estados Unidos con Fox en Inglaterra con el poder de la empresa de Murdoch por ejemplo el poder como yo mencioné muy brevemente la manera en que grupos muy generados pueden influir en la política casi pueden comprar candidatos etcétera el cabideo es mucho más importante hoy en día porque hay más pluralidad todo eso se ve en muchas partes del mundo en parte va con la democracia hoy en día por el buen o por el mal esta es una cuestión normativa pero yo más por el lado de Pepe quizás estoy de acuerdo yo creo que los cambios en México han sido muy notables yo vine a México por primera vez al principio de los 70 el año de la acción de Echeverría y fue muy diferente estoy hablando no como historiador sino nada más como alguien que viene a México me acuerdo mirando televisión leyendo los periódicos precisamente en la elección de 1970 fue un mundo político muy diferente y si se quiere decirlo mucho menos democrático me voy a decir que las mujeres no hablamos y entonces sí va a ser violenta a ver yo creo que lo que la presentación que hizo José Goldenberg es aceptable para todos nosotros los que vivimos esas dos épocas por supuesto hay cambios hay cambios notables sin embargo creo que el problema es el título del panel futuro de la democracia entonces estamos aceptando el pasado esto de lo que hemos llegado nuestro presente y a algunos nos preocupa el futuro y entonces bueno a mí menos porque cada vez hay menos tiempo que vivir pero bueno a los jóvenes supongo que sí les preocupa muchísimo el futuro como historiadores a veces piensan que estamos instalados en el pasado y que no vemos más que el pasado pero siempre estamos pensando que vivimos en un presente que nos preocupa ese pasado que nos lleva a un futuro entonces sí me preocupa el futuro de los jóvenes particularmente entonces creo que una de las preocupaciones que surgen de los últimos años y de las experiencias de la última elección es justamente nuestra preocupación por el Estado de Derecho ese es un problema que creo que nos tiene a todos con la mente puesta en este tipo de cosas otro más es el poder que tienen los partidos políticos frente a la ciudadanía creo que han alcanzado poderes verdaderamente grandes que permiten o no permiten ver que haya cambios sustanciales a esta realidad precisamente porque están involucrados los intereses de estos partidos políticos otro problema creo que es el de la legitimidad como también ahí muy cercano lo dijo perfectamente Waldenberg el candidato actual ganó por un 38% de los votos y esto que nos estamos contando los que no votaron entonces llega con una con una legitimidad bastante cuestionable luego tenemos el problema de la rendición de cuentas tenemos tenemos el problema de papel que juegan los medios de comunicación en nuestra sociedad y por otro lado algo que a mí me preocupa muchísimo que es la construcción de la ciudadanía o la participación de la ciudadanía incluso pensaría que la gente ha llegado a justificar cualquier acción ciudadana en aras de la desigualdad de la pobreza y de las dificultades que se que se viven y por ejemplo el problema de la venta del voto se centra en la participación o en la actitud de los partidos y nunca se le cuestiona al ciudadano que vende su voto y que tiene que ver con un planteamiento ético finalmente entonces creo que se involucran muchas cosas en cuanto a ese futuro no porque corra peligro la democracia sencillamente sino como le hacemos o como trabajamos para una construcción de una democracia mucho más efectiva de nuestro país más o menos han tocado los temas de las preguntas que me pasaron así que podemos tomar otras tres preguntas del público Buenas tardes la pregunta va para quien gusta responder en su opinión que es mejor para nuestro sistema de gobierno para nuestro país y más importante para los mexicanos un presidente con poder absoluto en cámaras y actúe libremente sin restricción alguna o un presidente sin apoyo de las cámaras debido a la falta de mayoría en las mismas hemos vivido ambos panoramas y los mexicanos somos los menos beneficiados en estos sistemas que es solución en concreto para este problema que tenemos muchas gracias Buenas tardes Bueno, primero que nada un agradecimiento a los organizadores de la cátedra Alfonso Reyes porque pues dan pie a este tipo de foros y bueno yo tengo tres preguntas dos bueno dos muy breves una personalísima aquí a José Woldenberg en cuanto hay quienes dicen que las ideologías son del siglo pasado creemos algunos de los que estamos aquí pues bueno precisamente la falta de ideología es lo que no hace que no se defina bien los planteamientos en las cámaras y todo esto la pregunta es personalísima ¿qué ideología es la que más simpatiza José Woldenberg? esa es una y la otra ¿cuál es su opinión acerca de esta situación que ahora se presenta en cuanto a el no a las pluris que para mí el término es no a la representación proporcional creo que lo confunde ahí el locutor o sea nada más cuál es su apreciación sobre eso el otro tema es para el maestro Jesús que comenta alguno de los déficit y hace mención acerca de la suspensión de derechos políticos en caso de ser sentenciados un auto o en caso de tener una sujeción a proceso vamos a llamarlo así desde la desde la existencia del agora en la época aristotélica y platónica existían algunas diferencias entre los ciudadanos y había unos que accedían a esa agora pública y había otros que no las mujeres los esclavos y algunos que no tenían la calidad de ciudadano hoy en día hay regulaciones jurídicas bueno que propician que aquellos que realmente pertenezcan o que se supone pertenecen a un cártel verdadero de delincuencia en el contexto de la delincuencia pues se le prohíben esos derechos políticos y se le suspende su derecho tanto de votar como de ser votado cuestión que creemos es algo correcto para los ciudadanos que ejercen sus derechos políticos desde aquel entonces se suspendía cada quien vive a su democracia conforme a sus usos costumbres y contexto de la época bueno nosotros pertenecemos a una asociación civil que se denomina evolución democrática por lo tanto pues no creemos en una involución de la democracia como se mencionaba en este panel bueno es todo mis preguntas gracias no sé si hay una tercera hola buenas tardes en mi generación nacimos con un instituto del estado que se encarga de las elecciones claro que viene de trabajos previos de los acuerdos políticos sin embargo en las elecciones del 2006 y 2012 se genera una opinión mediática como si no existiera una institución y nos hace de momento perder lo avanzado como dimensionar realmente lo que tenemos como democracia y no confundirnos bueno vamos a seguir el mismo orden de la vez pasada que contesten de la derecha hacia la izquierda pues telegráficamente porque se está acabando el tiempo primero a la pregunta que es mejor un presidencialismo absoluto un presidencialismo desea usted que no cuente con el apoyo del congreso bueno yo creo que la pregunta está perdón que se lo diga así mal formulada tenemos un hecho político hemos estado yendo elecciones desde 1997 de manera reiterada que surge de las urnas surge que la sociedad mexicana no no es un monolito y no logra generar mayorías de ningún partido esa es la realidad que tenemos que enfrentar no tratar de exorcizarla no hacer un acto de magia para que esa pluralidad pueda desvanecerse porque no veo cómo para decirlo de otra manera tenemos tres grandes referentes políticos en México cómo se armaron no sé pero ahí están y nadie los va a poder diluir entonces lo que quizás sea la pregunta mejor dicho el tema pertinente es por qué no discutir si el régimen de gobierno presidencial sigue siendo funcional a estas nuevas realidades políticas yo soy parte de un instituto que ha publicado un libro digamos proponiendo el tránsito a un régimen parlamentario que creo yo podría recoger de mejor manera la coexistencia de esta diversidad ¿por qué? porque en un régimen parlamentario se requiere de mayoría para llegar al gobierno y esas mayorías si no surgen de las urnas surgen de las coaliciones legislativas en nuestro caso no pero esta es una discusión que nos llevaría muy lejos no creo que las ideologías sean cosa del pasado yo creo que todavía izquierdas y derechas tienen mucha pertinencia y a cada momento lo vemos en las discusiones y si yo tuviera que definirme pues yo soy algo así medio nebuloso pero creo que yo me reconocería como un socialdemócrata decir porque creo que esa corriente ha sido la que mejor ha podido conjugar los dos grandes valores que puso en acto la modernidad que son la libertad y la igualdad que son valores tensionados difíciles de articular pero que suprimir uno en aras del otro pues ha llevado a aberraciones de todo de todo tipo y por último por supuesto que no estoy a favor de sustituir a los plurinominales yo sé que tienen muy mala fama pública pero los plurinominales son los que nos han permitido traducir los votos en escaños de una manera más racional y equilibrada para decirlo de otra manera si solamente tuviéramos un sistema uninominal hoy tendríamos una sobre representación de una fuerza política y una sub representación de las otras tremenda entonces yo creo que este sistema mixto es un buen sistema porque trata de conjugar las virtudes del sistema uninominal y el plurinominal A ver bueno voy a responder la primera también aunque con una aproximación muy distinta no contradictoria no vamos aquí aquí no hay punto de polemización lo que yo creo es que tenemos un problema real y nos han vendido y esto lo han vendido fundamentalmente los presidentes que es el legislativo el que ha detenido el avance de este país y discúlpenme cuando revisamos el porcentaje de iniciativas presidenciales que se aprueban México está muy por encima en términos generales de todos los países estamos hablando de que aproximada arriba del 70% de las iniciativas legislativas del presidente se están aprobando y eso ahí está está documentado no es algo que está inventando entonces ¿dónde está la parálisis legislativa? pero todavía quieren que les diga más así en este sexenio se aprobaron no voy a decir 106 reformas constitucionales no porque no fueron 106 pero si hubo 106 modificaciones a la constitución es el sexenio en el que más más modificaciones a la constitución ha habido en la historia de México 106 no es cosa menor yo me pregunto en qué país en 6 años se modifica 106 veces la constitución entonces el problema ahí tenemos un problema real todavía para lograr encontrar esta fórmula la ideal si algunos de las que se han llamado ¿dónde está existido la diferencia? en las llamadas reformas estructurales bueno allá hay diferencias reales entre la ciudadanía hay una diferencia real todavía que hoy está muy claramente emergente ¿cómo podemos lograr esto? que esto se traduzca yo creo que eso si nos da una muestra de que hoy en el Congreso de alguna manera si está representado todas estas diferencias que tenemos ahí en el Congreso se ha logrado en estos puntos ahí están las diferencias hoy mismo están las diferencias en la reforma laboral entonces ese es el el primero respecto a los a la cuestión de los pluris a ver es toda otra discusión también sin embargo por supuesto que me parece una abarración que se quieran desaparecer los pluris y en todo caso si se quiere buscar que haya más cercanía hay otras fórmulas aquí estamos trabajando con listas cerradas es decir son los partidos políticos los que organizan el orden de cómo pasan los candidatos simple y sencillamente si trabajamos con listas abiertas le das mucho poder al ciudadano si realmente lo que se quiere es empoderar al ciudadano encontremos una fórmula distinta de cómo se vota no eliminemos los pluris que son al contrario si me preguntan yo eliminaría la sobre representación de los ocho puntos porcentuales y iría a la proporcionalidad pura que me parece lo más democrático y respecto al otro punto a ver y aquí es que si es una diferencia fundamental de la pérdida de los derechos políticos México está en contra de todos los tratados internacionales que ha firmado cuando los derechos políticos se pierden cuando se inicia el juicio en todo el mundo y en todos los tratados internacionales los derechos políticos se pierden bueno en todo el mundo democrático obviamente cuando cuando se dicta causa estado se dicta la sentencia ¿por qué? porque cuando se inicia el juicio solo hay presunciones hay indicios suficientes para pensar que se es culpable pero todavía no se ha determinado la culpabilidad de esa persona entonces eso es lo que es totalmente antidemocrático y que además era uno y lo pongo una de las disposiciones constitucionales que tenía el régimen autoritario porque muy fácilmente muy muy fácilmente le integraban una averiguación previa a aquel político que no lo querían dejar participar en una elección el ministerio público dependiente de él le integraba la averiguación previa y automáticamente lo sacaba o sea son de estos instrumentos del régimen autoritario que normalmente los tienen clavados en las instituciones por supuesto que no estoy a favor de que un delincuente ya sentenciado probado tenga derechos políticos para precisar una observación muy muy rápida y también no es muy experta eso de instituir o pensar un régimen parlamentario en México es muy interesante pero como una persona que ha vivido toda mi vida bajo un sistema parlamentario quisiera mencionar dos argumentos fuertes en contra que se llaman Tony Blair y Margaret Thatcher que fueron dos primeros ministros que debido al sistema tuvieron una gran mayoría fueron intocables fueron líderes muy autoritarios Tony Blair fue el primer ministro con alrededor del 35% del voto y podía entrar en guerras desmantelar sus servicios públicos privatizar cosas entonces reconozco que a veces es un gobierno dividido actualmente tenemos una coalición parlamentaria que es algo raro que para mí está funcionando no estoy en favor de su político pero como sistema funciona el problema con el parlamentarismo es que no hay una división de poderes entonces un primer ministro con una gran mayoría y un partido con disciplina puede según como dijo un conservador hace años es una forma de despotismo parlamentario yo quería preguntar a los politólogos una cosa en vez de pensar en cambios tan radicales no sería mejor pensar y claro la gente había pensado en eso en introducir la reelección de los diputados y senadores para fortalecer el congreso para dar más experiencia quizás para fortalecer el lazo entre el representante y su distrito en vez de una disciplina de arriba de los partidos eso sería una reforma mucho más fácil para introducir sin cambiar todo el sistema y la historia de México y obviamente es de un sistema presidencial no soy politóloga pero el tema de la reelección de los legisladores yo sé que voy a decir lo más impopular que se pueda decir y es precisamente que cuando en México hubo reelección no pasó eso que dices el reforzamiento de la democracia ni cosas por el estilo en el caso de los senadores dependía siempre de la política local lo que la reelección de ellos no era tan frecuente como la de los diputados y me temo yo me temo desde la perspectiva en que lo estamos analizando que ese cambio dada la fuerza de los partidos políticos es totalmente insuficiente porque de cualquier manera no van a permitir que sean los ciudadanos los que propongan quienes son los que van a ser reelectos sino que siempre parte de los partidos políticos entonces la veo como sin posibilidades de desarrollarse que están enella y que va a ser reelecto que enseñara para que sean los que de las que se van a ser reelectros y que van a ser reelectros hasta que el problema se va a ser reelectros y que van a ser reelectros Gracias.